La Comisión Nacional Forestal CONAFOR reconoce a las comunidades y empresas sociales forestales que han construido proyectos de desarrollo. Algunas de ellas han tenido gran éxito y se busca que esto funcione como una oportunidad para que otros núcleos agrarios aprendan de igual a igual sobre cómo emprender sus propios proyectos. Estos núcleos agrarios exitosos se encuentran en la lista de comunidades extensionistas. Se caracterizan principalmente por su organización y que llevan a cabo actividades económicas sustentables y con responsabilidad social. ¿Las has escuchado? Te presentamos a una de ellas, la comunidad indígena de Nuevo San Juan Parangaricutiro en Michoacán. Actualmente cuentan con 11 empresas, pero su actividad principal es el aprovechamiento forestal que han hecho desde hace 35 años y han compartido su experiencia desde hace 15 años. El término de comunidad extensionista es relativamente nuevo. Sin embargo, podemos decir que la comunidad ha venido trabajando con la participación de su experiencia desde principios de los 2000, 2002, 2004. Y a lo largo de todo este tiempo ha sido comunidad instructora, comunidad extensionista o simplemente una institución o una organización que apoya a grupos de interés que les mueva un poquito el tema del manejo forestal comunitario. Actualmente cuentan con un padrón de 1.250 personas integrantes y están bajo el esquema de certificación forestal desde hace 20 años. Esto les ha permitido ingresar a mercados que exigen la más alta calidad y legalidad. Su historia se remonta a 1981, cuando iniciaron con el aprovechamiento forestal, forjando así las bases de un modelo de organización que fueron consolidando poco a poco. En 1983 hicieron su primer aserradero y las primeras utilidades las reinvirtieron en nuevos proyectos en lugar de repartirlas. Esta comunidad es un ejemplo a nivel nacional por el apego que tienen en sus tres principales ejes. Tiene tres ejes fundamentales. El principio más importante para nosotros es el hecho de que somos una comunidad indígena. Todos los miembros de esta organización sentimos un apego natural por la tierra, por la naturaleza y eso nos permite llevar a cabo trabajos de una manera más responsable. Nos facilita llevar un esquema sostenible. Otra de las partes importantes pues en definitiva es el modelo de organización. Es un modelo que se forjó desde sus cimientos desde hace más de 40 años y que con el paso del tiempo nuestros abuelos y padres nos han enseñado la importancia de mantener y preservar este modelo de organización y que todos tenemos la responsabilidad de aportar nuestro granito de arena para seguir fortaleciendo y mejorando este modelo. Y por otra parte, pues también el tema de la gobernanza interna y la rendición de cuentas. Son los tres ejes que nos rigen y que nos mantienen a este ritmo de trabajo, pero que además nos permite seguir creciendo y desarrollando nuevos proyectos para nuestra gente. Nuevo San Juan es una comunidad extensionista en temas de adopción de nuevas tecnologías, manejo forestal maderable y manejo forestal no maderable. Si tu ejido comunidad cuenta con una buena organización y tienen éxito en sus proyectos productivos, la CONAFOR invita a sumarse a su lista de comunidades extensionistas. Infórmate.